Elimina las manchas amarillas de tu ropa blanca sin usar cloro. Aquí te ofrecemos 5 increíbles trucos caseros que pueden ayudarte a eliminar esta odiosa mancha. Sin necesidad de usar cloro, todos los ingredientes son naturales y muy efectivos. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Bicarbonato de sodio. Necesita 4 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 cuarto de agua, cepillo de diente. Método 1. Mezcla 4 cucharadas de bicarbonato de sodio con 1 cuarto de taza de agua. 2. Frota la solución sobre la mancha con un cepillo de diente. 3. Deja reposar la mezcla sobre la mancha durante 1 hora. 4. Lava con agua fría. Si la mancha no se elimina por completo, puedes repetir el proceso las veces que sea necesario. Número 2. Vinagre blanco. Necesita 1 taza de agua. 1 taza de vinagre blanco. Atomizador 1. Mezcla el agua y el vinagre blanco en el atomizador. 2. Rocía la mancha con esta mezcla. 3. Deja reposar la solución sobre la mancha durante 1 hora. 4. Lava con agua fría. Al igual que con la mezcla de bicarbonato, si la mancha no se elimina por completo, puedes repetir el proceso las veces que sea necesario. El vinagre ofrece múltiples usos y beneficios. Incluso lo puede utilizar para restaurar el cabello. Número 3. Limón y agua caliente. Necesita 4 limones. Un recipiente con agua hirviendo. Método 1. Corta los 3 limones a la mitad y ponlo a hervir con 1 litro de agua. 2. Frota la mancha con el cuarto limón. 3. Una vez que el agua con limón haya hervido, sumerge tu ropa en ella y deja remojar durante 1 hora. 4. Lava tu ropa como normalmente lo haces. Número 4. Limón y sol. Necesita limón. Método 1. Frota el limón sobre la mancha amarilla. 2. Coloca la prenda al sol durante 3 horas. 3. Lava la prenda como regularmente lo haces. Número 5. Pasta de dientes. Necesita 1. Pasta de dientes. 2. Cepillo de dientes. Método 1. Aplica un poco de pasta de dientes en la mancha y frota con un cepillo. 2. Lava la prenda como regularmente lo haces. Número 6. Vinagre blanco y sal. Necesita 1. 1 taza de vinagre blanco. 1. 1 taza de sal. 2. Agua. Método En un recipiente agrega 1. 1 taza de vinagre blanco y 1. 1 taza de sal. Y suficiente agua para sumergir por completo la prenda de ropa. 2. Deja reposar por media hora. 3. Lava la ropa como normalmente lo haces. 1 taza de vinagre blanco y�� de edificio 3. 2 taza de vinagre blanco. 2 taza de vinagre blanco y info. Estabilidad negra de vinagre blanco y 2. Linda et fina de vinagre blanco y sus어서 la frecución. Gracias por ver el video.